El 13 de mayo de 2021 marca el centenario del nacimiento de Sri Vasant Paranjpe. Él nació en 1921 en Pune, India. Sus padres fueron Vital y Raghma. Brillante en sus estudios, a los 15 años, en 1937, aprobó el examen de admisión y zarpó a Inglaterra para estudiar ingeniería en la Universidad de Londres. Antes de comenzar sus estudios de primer año, ya él había aprendido a volar un avión. En Londres también se unió al Movimiento por la Libertad de la India y se dio cuenta que era más importante servir a su país que continuar sus estudios. Por lo tanto, regresó a la India y durante 10 años trabajó activamente con Mahatma Gandhi en el Movimiento de Lucha por la Libertad. Sri Vasant quedó profundamente impresionado por el camino de la verdad y la no violencia para alcanzar la libertad. Cuando se completó ese trabajo y la India quedó libre, él dejó la política. Más tarde, Sri Vasant se dedicó a la familia y a los negocios. Él quería abrir una fábrica de papel en 1958. Y así vino a tomar Darshan de Paratma Satguru Shiyayanan Maharaj y obtener sus bendiciones. Pero en ese momento su camino fue cambiado. De la prosperidad material a la iluminación espiritual. Durante 13 años realizó sus prácticas espirituales bajo la dirección de Parama Satguru. Y más tarde, Parama Satguru orientó a Sri Vasant a llevar el mensaje de Satya Sanatana Dharma a través del sur de la India. Satya Sanatana Dharma es el quíntuple sendero, como se revela a través de los Vedas. El 13 de diciembre de 1970, Parama Satguru Shiyayanan Maharaj ordenó a Sri Vasant, Lleva nuestras benditas palabras a la gente del mundo y comienza el trabajo desde los Estados Unidos. Entonces, el 20 de junio de 1972, a la edad de 51 años, Sri Vasant partió de la India y llegó a la ciudad de Nueva York para difundir por primera vez el mensaje del quíntuple sendero en Occidente. Sri Vasant comenzó a viajar de una ciudad a otra, de un país a otro, compartiendo el mensaje con todos los que encontraba y dondequiera que estuviera. Durante 37 años viajó incansablemente por todos los continentes y a más de 60 países para compartir el mensaje de Agni Jotra y el quíntuple sendero. Sri Vasant llevó un mensaje simple, sana la atmósfera y la atmósfera sanada te sanará. Mucha gente en todo el mundo realiza disciplinas diarias recomendadas por él, tales como el Agni Jotra y otros yagnias de sanación. Promovió la sostenibilidad ambiental y la autosostenibilidad y nos reveló el camino para amar y cuidar la naturaleza. Siempre Sri Vasant animó a la gente a vivir con aspiraciones elevadas que iluminarían sus vidas. Sus palabras siempre fueron de esperanza, aliento, exaltación y ennoblecimiento. Sri Vasant tuvo una bondad maravillosa y una intensa simpatía hacia todos. Sigamos sus pasos y esforcémonos por servir a todos los que están cerca de nosotros. Sri Vasant vino a este mundo para compartir el mensaje del quíntuple sendero. A menudo él decía que es Sri Gayanan Maharaj el que está realizando la obra a través de él. Vivió una vida ideal que todos aspiraríamos a vivir. Si tuviéramos que resumir su mensaje, ese sería, mantén la mente pura, hazlo con amor. Aprendamos a llenar este momento con amor y no se requiere nada más. Llenemos todas las esferas con amor. Ama a todos, todo el tiempo, en todas las circunstancias. ¡Suscríbete al canal! Este es el canal de Andalus.